Para que voy a estar Un día más junto a ti Si ya no me haces feliz Si ya no me haces feliz ¿Para que voy a estar Siempre detrás de ti Si no me has hecho ganar Si no me has hecho ganar Más que tus gustos Más que tus gustos Más que tus gustos Más que tus gustos ¿Para que voy a estar Un día más junto a mí Si ya no te hago reír Si ya no te hago reír ¿Para que voy a estar Un día más aquí Si ya no piensas en mí Si ya no piensas en mí Estamos juntas Estamos juntas Estamos juntas Estamos juntas Sigamos el manual Sigamos el manual